Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda. En un nuevo video tenemos video de noticias porque se revelaron las primeras imágenes de el Batman de Michael Keaton en Batgirl. Bueno, ayer ya teníamos algunas imágenes de él mismo que las habíamos comentado en el video del día de ayer, que te dejaré una tarjetita por si todavía no la has visto para que veas toda esta galería de imágenes. Ya vamos a estar comentando un poco del traje, que se ve un poquito diferente. También está J.K. Simons, tenemos un videito también de ellos. Así que bastante información sobre la película de Batgirl, que al parecer va a seguir soltando algunas imágenes en estos días. Así que vayan por sus palomitas que empezamos. Un saludo para los que me siguen a través de Twitter. Un saludo a Nero Fonseca, a Sarni, Samantha Pedrosa, Gollum Reviews, Vector Saco, Nibans, que dice que ama Zack Snyder, Frankie el Nocturno y Paco Guardiano. Un saludo a todos ellos. También gracias por apoyar la publicación a través de mi Twitter de la noticia. La noticia que la familia Josué Boleto y Soda se expande y se viene un bebé. Gracias por estar ahí dando su apoyo. Sí, seré padre. Y la verdad es que tuvieron comentarios muy, muy bonitos. La verdad, a todos ustedes, los que han participado también en el canal en algunas ocasiones. Así que bueno, hemos creado una familia muy bonita en estos años que, bueno, en este año y pocos meses que lleva el canal. Este, tanto con los colaboradores del canal como también los usuarios de Twitter, los seguidores de este canal, los suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. También se viene el proyecto de Stop Motion de la Liga de la Justicia basado en Injustice, en el que sigo trabajando. Voy a conseguir un par de cositas, solo faltan un par de cosas de preproducción. Pero bueno, se sigue trabajando en el proyecto y también recibí muy buen apoyo en aquel video. Así que les quiero agradecer, tanto también de colaboradores, porque pronto también será lo siguiente. Revelar quiénes estarán en ese proyecto, quiénes harán las voces. Porque hay participantes, este, que algunos de ustedes los conocen. Así que va a ser una sorpresa quienes estén y qué personajes harán. También será una sorpresa que revelaré, este, prontito. Eso se viene muy, muy pronto. Pero necesito todavía hacer un par de cositas. Aparte, ha habido bastante información en estos días. Este, ayer subí simplemente tres videos, que también les dejo las tarjetitas de los tres videos. La reacción de Doctor Strange y un montón de cosas. Así que estos días han estado bastante, este, buenos en cuanto a información. Así que por eso también, este, se ha como pausado un poco las actualizaciones del proyecto Stop Motion. Pero, les digo, sigue ahí en camino. Y bueno, ahora sí, vámonos con lo que vinieron a ver. Y es que el Batman de Michael Keaton está en Batgirl. Eso ya lo sabíamos. Y bueno, tenemos estas imágenes, este, con este traje. Que es un poquito distinto a los que habíamos visto. La verdad es que no me agrada para nada. Se me hace que se ve muy plasticoso este traje. No, no me gusta. Y el traje de Keaton, en la primera película de Messi, me gustaba. Este, bastante, ¿no? Con el logo clásico, la capucha, pues está bien. No, un poco como que es del universo de Batgirl, ¿no? Porque sí se parece un poco también en los tonos, ¿no? No tanto negros, sino casi azules o púrpuras, ¿no? Como un púrpura oscuro. Como cuando, este, color tinta, ¿no? La tinta, este, azul, que se chorrea una pluma, ¿no? Y que queda así como un azul muy oscuro. Algo así le veo en esos trajes, como en el de Batgirl. Y eso no me gusta demasiado, ¿no? Para los que les entusiasme que esté Keaton ahí. Miren, aquí se ve muy plasticoso, ¿eh? Todo lo del pecho. Este, me recuerda más bien a los Batman posteriores a Keaton. Que a este mismo, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, que aquí sí me gusta bastante, ¿no? Donde están arrastrando a alguien. Y lo está arrastrando precisamente Gordon, que es J.K. Simmons. Con este cabello naranja. Este, que ya lo habíamos visto en otras imágenes. Que aquí tendrá el cabello naranja, ¿no? Un poco más, otra tapa de Gordon. A la que había hecho, ¿no? Bueno, en un principio no tenía el cabello naranja. No sé si esto sea también una señal de que nos quieran indicar. Bueno, ahora tiene el cabello naranja porque es parte de otro universo. O simplemente, pues, cambia el diseño de una película a otra. Que también es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que realmente sucede. Aquí tenemos un videíto de Batgirl. Tenemos una escena donde está ahí J.K. Simmons. Lo vemos muy, muy bien. Este ahí está. Bueno, lo voy a poner en pequeño porque no vaya a salir malgo con copy. Espero que no. Ahí está el Batman, ¿no? Ahí lo atraparon. Creyeron que no lo habían visto. Pero sí, ahí está el Batman. Ahorita me voy a hablar de las significaciones, ¿no? Ahí está J.K. Simmons. Con el tinte. Con cabello y con tinte, ¿no? Que ya son dos cosas que se hacen extrañas. El gran J.K. Simmons, ¿no? Que hace que una película se vea mejor, ¿no? A ver si a algunos de aquí les gustó el traje. Esta información viene de DCU Argentina. Un saludito a los amigos de DCU Argentina. Un saludito a Argentina también, ¿eh? Y bueno, tenemos estas imágenes. No sé qué opinan ustedes. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan ustedes exactamente de estas imágenes. A mí la que más me gusta es esta. De Gordon. Me gusta bastante. Me gusta cómo se ve. Es una foto muchísimo mejor también. Eh, Batman no. No me gusta a mí. No me gusta. No, parece que es Batman. Ay, perdón. Parece que es Batman capturando a alguien. Y ahí llega J.K. Simmons, ¿no? Y lo arresta. Están trabajando ahí en equipo. Porque parece que esta es la misma persona que está arrestando aquí. No sé. Igual es un grupo de personas. Son varios. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? A ver qué tanta presencia termina teniendo. Que no sea solo un cameo. Sino que realmente tenga mayor presencia el Batman de Keaton. Y bueno, ¿qué pasa con las filtraciones, no? Porque parece que a veces se filtran fotografías del rodaje muy fácilmente. Obviamente, como graba más a espacios abiertos que Marvel, pues es más fácil que se tomen las fotografías de las grabaciones, ¿no? También esto le ayuda con un poco de publicidad de la película. Así que tampoco creo que sea algo que le afecte tanto a Warner Bros. En el caso de Marvel, las filtraciones creo que sí han pegado un poco más duro, ¿no? Porque se le filtró No Way Home. Se le filtraron los trailers de No Way Home. Se filtró la trama de Doctor Strange. Que parece que al igual que pasó con No Way Home, el trailer confirma todas las filtraciones que habían de esa cinta. Entonces se filtran y se filtran cosas, ¿no? En el caso de DC, pues parece que termina afectando. También se filtró aquel teaser, no sé si recuerdan, de la película de The Flash. Que parecía que era algo para la DC Fandom y que no terminó saliendo. No sé si por la filtración o qué. Pero bueno, tenemos también estas imágenes. No sé qué opinan del traje. A mí se me hace que se ve muy plasticoso. Muy televisivo, ¿eh? Muy televisivo, a ver si no bajan mucho el nivel de la calidad de streaming. Porque este traje sí no me gusta. Para nada. Prefiero hasta el de Pattinson, ¿no? A lo mejor en la capucha se ve mejor esta que la de Pattinson. Y el escudo, bueno, el escudo de Pattinson está bien. Pero bueno, tenemos estas imágenes de Gordon. Y pues este video, ¿no? El nuevo dúo dice, pequeño video que nos muestra Michael Keaton como Batman y J.K. Simmons como James Gordon. En el set. Parece que a la gente le gusta, ¿no? Esta versión. Vamos a J.K. Simmons. Ya como que se llevó el arresto a cabo. En esta escena. Porque ya están las patrullas. Están como muy relajadas. Y ahí vemos a Batman. Batman entrar en escena. Aquí está antes de las grabaciones. Porque pasa personas con cubrebocas y todo eso. Así que es antes de las grabaciones. Seguramente. Pero bueno. Tenemos estas imágenes. Está J.K. Simmons. Como perdido. J.K. Simmons es garantía, ¿no? Creo que siempre mejora una película. Es muy buen actor. Vamos a ver cómo lo hace. Por un lado. Pues tenemos a J.K. Simmons. Que es el Gordon. De Ben Affleck. Pero tenemos al Batman de Michael Keaton. Ahí se ve que The Flash ya hizo el cambio. En la línea temporal. A partir de ahora. No va a traer a Michael Keaton. Ni va a desaparecer el Batman de Ben Affleck. Vamos a ver cómo funciona eso. En la película de The Flash. Y vamos a ver cómo es el proyecto. De Batgirl. Yo la verdad. No tengo mucho interés. En el proyecto de Batgirl. Yo sé que me van a llamar hater por esto. Pero. Ya lo comenté en el teaser. De algunas películas de DC. Que muchas me interesaban. Pero Batgirl no es una de ellas. Y bueno. Si te gustó este video. Te invito a que dejes tu like. Que te suscribas. Y actives la campanita. También que me sigas en mis redes sociales. Instagram y Twitter. Y también dejo un link. En el que puedes unirte al canal. Y apoyarlo. Apoyar todas estas horas. Ya tenemos más de 500 videos subidos. Ya lo dije la vez anterior. Y pues apoyar todo ese tiempo. Y toda esa cantidad de videos. Porque para el tiempo que tenemos con el canal. Son demasiados videos. Lo que decía. No sé si tengamos 500 días con el canal. Y ya tenemos 500 videos. Y bueno. En la caja de comentarios. Dejenme que opinan de esas imágenes de Michael Keaton. ¿Les gusta este nuevo traje de Michael Keaton? Porque la verdad es que a mí no. Adiós.